Además de tener una historia interesante para contar y un modo de contarla, hay que acercarse a una tercera cuestión. ¿A quién se lo contamos? ¿A quién puede interesarle? Pamela lo descubrió y lo cuenta. Y también cuenta cómo es esa primera aproximación suya hacia el público como escritora, su primera obra. ¿Qué es un público muy amplio? Porque es lo que a mí más me gusta leer.